¡Ay, Pinky Fred, invítame un poquito! ¡Ay, me has golpeado! ¡No, Susu, ya te he dicho que no! ¡No te voy a invitar porque esta comida es para Miguel Ignacio! ¡Pero Miguel Ignacio tiene que comer! ¡No te voy a invitar! ¡Escúbete el Ignacio! Hola, Isabela, ¿puedo pasar? ¡Pasa, pasa! Hola, Susu. Hola, Felicia. ¿Y por qué me dices así? ¿Y encima preguntas? ¡Ay! Miguel Ignacio, siéntate. Siéntate para que almuerces. No, yo almorcé, gracias. ¡Ay, entonces me lo como yo! ¡No, Susu, basta! Tienes que probar esta comida tan rica que yo preparé con mis propias manos. ¡Ven, siéntate! ¿Tú cocinaste? Sí, mira, vivir así en estas condiciones me ha hecho descubrir talentos que yo tenía en mis manos y ni siquiera sabía. ¿De verdad? Sí, de verdad. Ah, siéntate, siéntate para que pruebes mi sazón. No, Isabela, yo no he venido a almorzar, he venido a hablar contigo de algo muy importante. Ya pues, pero podemos conversar mientras pruebas mi sazón. Siéntate, Miguel Ignacio, siéntate. Está bien, está bien, pero ¿podríamos conversar a solas? Ya, 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 ya me voy. Pero mi pita se puede... ¡Basta, Susu! ¡Ah! 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 Está delicioso. ¡Ah! ¡Ya ves, te dije! ¿De verdad lo cocinaste tú? Yo solita. Increíble. Y puedo hacer otras cosas bien ricas. Isabela, te agradezco por la comida. Pero yo he venido a hablar contigo de algo muy delicado. ¿Ah, sí? ¿Y de qué has venido a conversar? ¿De nosotros? No, Isabela, he venido a hablar de Gladys. Me llamó por teléfono y me dijo que tuvieron un altercado. ¡No me menciones a la salvaje! No la llames así. Si hubieras visto cómo me hablaba, de igual, igual. Isabela, son iguales. Jamás. Gladys dice que tú empezaste con los insultos. Yo no le insulté. Solamente le dije sus verdades. Bueno, tus verdades fueron muy ofensivas. Ella es, fue y siempre seguirá siendo una salvaje. Escúchame bien, Isabela. No quiero que la vuelvas a insultar de esa manera. ¿Entendido? ¿O sea qué? ¡La estás defendiendo! Sí, la estoy defendiendo. ¿Qué? ¿Acaso qué? ¿Mi comida no... ¿No está más rica que la de ella? Bueno, sí, está delicioso, Isabela, pero... Entonces, quizás sea yo la mujer con la que debas quedarte. ¿Me puedo llevar el tapero? Por supuesto que sí. Es todito para ti. Gracias. No te voy, no te voy. Chao. Le gustó mi sazón. ¿Y? ¿Y? ¿Hablaste con ella? Sí, sí. Le dije que... Le dije que no se metiera más contigo. ¿Y qué te dijo? Que está bien. Que no se metería nunca más contigo. ¿De verdad? Sí. Ah, qué bueno, ¿no? A ver si ya sabe que se mete conmigo. Ah, ya se las va a ver, ¿ah? ¿A dónde vas? Ah, a tener un cubierto. ¿Y qué es eso? ¿Quieres probar? Bueno, a ver. A ver, vamos a ver. ¿De verdad? Muy bien. ¿Pruéba? A ver. Aquí está. Uy, no quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere. No quiere, ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy rico, ¿eh? Rico, ¿no? ¿Quién lo preparó? No lo vas a creer. Lo preparó la propia Isabela Gladys. ¿Quién? Sí, puedes creerlo. Se ha convertido en una experta cocinera. No sabía. Si yo hubiera sabido que se había convertido en una experta cocinera, no me hubiera divorciado de ella. Gladys, es una broma, ¿no? Ya. ¿Por qué no mejor te quedas con la Isabela y son güelices para siempre? Permítese a vuelta. Gladys. No me digas nada. Gladys, ven acá. Gladys. Gladys. Pero... Sí, todo por llamar su atención. Estaba dispuesta a darle lo que él necesitara, pero él prefería irse con la dovia de Chucky. No derrame una lágrima más por ese sujeto, señorita Cayetana. Usted es mucho lote para esa estera. ¿Por qué la prefiere ella? Porque es un completo idiota que no sabe valorar su sentimiento, señorita Cayetana. Yo valgo mucho más, Claudio. Por supuesto, usted vale su peso en oro. Pero Fernanda pesa más que yo. Claro, porque es más gordita y cabezona. Yo no pienso engordar ni por él ni por nadie. Si quiere quedarse con Fernanda, que se quede con ella. Esa es la actitud, señorita Cayetana. Se acabaron las condescendencias, Claudio. Ha llegado el momento de mi venganza. Ay, señorita Cayetana. Me polio los pelos de punta. Ven a recogerme ahora mismo. Enseguida. Ay, se acabaron las vacaciones. Mozo, la cuenta. No pienso él contigo en ninguna parte. Pero piénsalo bien. Conmigo la diversión está asegurada. Yo, mira, bailo, canto, tiendo la cama, agarro con leche. De verdad, soy súper económico y muy rendidor. No insistas, Igor. Pero no estás en el momento de despecho en el que buscas a cualquier hombre que se te cruce para levantarlo. Bueno, mira, aquí estoy. El primero. Yo no soy ese tipo de mujeres. Yo no me vengo de esa forma. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te vas a vengar? Te vas a enterar por las noticias. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Se va a enterar por las noticias. Mis venganzas se televisan. ¡Ay, sí! Bienvenido al Hotel Cielo 4. Hola, pequeño. Soy Igor, el administrador. Yo soy Claudio Matarazzo. Es un placer. Sí. Claudio, mis maletas. Ay, sí, señorita Cayetana. Hasta nunca. Ay, hasta nunca. Estamos viendo. Hasta nunca. Mi amor de la�era. Niña. Ay, sí. Mi amor de la llave. No. 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 Ay, sí.